Muy buenos días, seguimos aquí en directo desde la Filbo con las entrevistas como Pulis el Wiki, como medio aliado de la feria y hoy estamos con Marcela Aravena, directora de Prochile Colombia. Bueno, lo primero, ¿qué tal? Bueno, Lorenzo, muy bien, gracias. En un día un poquito frío, pero bien. Un día un poquito frío, pero bueno, estamos aquí para que nos hables un poco de qué es la iniciativa de Prochile, cuál es el proyecto de Prochile, especialmente acá en Colombia, que es donde estoy radicado, si tú eres la directora de acá. Muchas gracias. A nosotros como Prochile, desde yo te diría unos seis años atrás, hicimos una gran apuesta de apoyar a nuestra economía creativa. Y dentro de eso, las editoriales son un mundo muy importante para nosotros porque nos acercan. Y eso es un trabajo en conjunto entre el Ministerio de las Culturas Chileno, la Cancillería y Prochile. Es una de las pocas experiencias donde la política pública se alinea para promocionar las editoriales chilenas. Y eso nos hace estar en la Filbo, que es una plataforma sumamente importante para nosotros como país. En América Latina principalmente hablamos de Colombia y de México. Y hoy día volvimos 100% a la presencialidad y eso nos permite estar con una muy buena delegación en Colombia. ¿Y cuál es la propuesta que trae Chile a través de Prochile este año a la Filbo? Lo primero que nosotros queremos es acercar la industria editorial chilena en Colombia. Queremos que la gente perciba que es accesible, que perciba que hay temáticas que son de interés, temáticas por ejemplo que tienen con los niños, con los jóvenes, temáticas que tienen que ver con historias similares también que ha vivido el proceso político económico colombiano con el chileno. Eso es lo que nosotros queremos, que primero vea que hay una industria que quiere estar en Colombia y que es accesible. Chile ha sido siempre conocido por los grandes poetas y poetisas, pero la industria chilena editorial es mucho más que los grandes autores y no es el trabajo de sus editoriales. ¿Cuáles son las propuestas de internacionalización que estáis trayendo acá y no solo a la Filbo, sino más allá de la frontera de la Filbo? Nosotros principalmente nos enfocamos en nuestras editoriales independientes que apoyan lo que señala este talento nuevo, un Felipe Munita, una Sara Bernal, todo un talento joven que hay, una Teresa Paneque que viene a Europa a abordar el tema de astronomía, eso es lo que nos interesa. Más que hablar de autores en particular, son ciertas temáticas que nos interesa poner en Colombia porque estamos tremendamente seguros que tenemos cosas que nos unen y que nos siguen uniendo. Este año cumplimos los 200 años de relación entre los países y eso es lo que nosotros queremos apostar. No solo este autor tradicional, sino lo nuevo que viene y lo nuevo con un talento muy joven y que está muy acorde a lo que está pasando en el mundo al día de hoy. Y más allá, bueno, supongo que es muy importante la presencia en ferias, creo que es clave, ¿tenéis algún tipo de propuesta extra de ayudas a la traducción, tipos de proyectos, ayudas a, como digamos, residencias de literatura que están apoyando la internacionalización de los chilenos y de los chilenos? Sí, tal cual yo te mencionaba, nosotros somos la promoción comercial, esta última cadena que va al mundo, pero en la etapa previa en poder formar, en que puedan aprender, en que puedan compartir, ahí trabajamos muy de la mano con el Ministerio de la Cultura. Ambas instituciones junto con la Cancillería tienen fondos concursables donde nuestras editoriales de la mano con sus socios estratégicos internacionales pueden postular. Al día de hoy también tenemos la industria editorial tradicional, pero también estamos incorporando lo digital. Sabemos que al día de hoy todo lo digital se está moviendo muy rápido y no podemos no estar presentes y no podemos no abordar ese desafío. Y nuestras editoriales lo están haciendo eso de la mano de ProChile. Y ya llevamos unos días en la firma, todavía queda la parte digital, todavía más dura de público general. ¿Cómo estáis sintiendo la recepción del público colombiano a la propuesta que trae Chile a esta firma? Muy buena, muy buena. Ha sido, llevamos cinco días, cuatro días, perdón, y ha sido tremendamente positivo. Hay un interés por Chile, hay un interés por las cosas nuevas, que es lo que a nosotros nos interesa, no es que no queramos abordar lo anterior. Hay un interés de los niños, hemos tenido ya muchas actividades con niños, traemos la próxima semana niños. Inauguramos nuestro stand con un diálogo súper lindo de una colombiana que habla sobre desolación de la Gabriela Mistral, pero es una mirada ya no solamente de la poetisa, sino de esta mujer política, esta mujer diplomática. Así que fue, hemos tenido muy buena recepción y eso nos tiene tremendamente contentos. Entonces, podemos decir que de momento podemos hablar de un éxito de la presencia de Chile en filo. ¿Cuáles son quizás las próximas acciones que tenéis planteadas? Si puedes hablar de más allá de Colombia, hoy en Colombia. Sí, lo que nosotros, nosotros tenemos un circuito en materia editorial. Tenemos Italia, tenemos México, Argentina, que estamos haciendo, Santiago está haciendo Ciudad Invitada, está Colombia, y lo que viene ahora es capacitar a nuestras editoriales para que entiendan mejor este negocio de la internacionalización y en el caso de Colombia lo que queremos es ir fortaleciendo con quienes ellos se quedan en el mercado, distribuidores, etcétera, para poder tener una difusión mucho más activa de lo que es la editorial chilena. Yo como periodista, tengo que comentarte que estoy muy contento porque cada vez decimos mejor información. Creo que hay una propuesta desde Chile de contar al mundo lo que se hace, incluyendo las propias ferias nacionales más pequeñas. ¿Notáis también vosotros el interés de esa propuesta inversa? No es solo Chile ir a Colombia, sino editoriales colombianas que van a Chile, editoriales españolas, editoriales argentinas, a México, y a buscar también no solo ese público lector, sino esos nuevos autores. Sí, ¿sabes por qué? Porque en definitiva también nosotros, las personas chilenas o no chilenas, no hemos ido profesionalizando. Queremos ver cosas nuevas, no solo la editorial, sino que estamos muy hábidos de recibir. Y siento que Chile al día de hoy es un país que recibe muy bien sobre todo lo que es la editorial de habla hispana. Colombia, tenemos muy buenas relaciones más allá de nuestros talentos creativos. Y eso nos hace un escenario muy propicio de que lleguen. Chile es país plataforma. Nosotros queremos que llegue el talento porque eso también suma y mueve el talento nacional. Pues yo, primero, agradecerte que hayas estado aquí. Y segundo, hacer un comentario que me parece que es vital porque nosotros en el público servicio y en español estamos siempre muy del lado de la edición independiente porque creemos que forma una parte muy importante del ecosistema. Y quería preguntarte, ¿qué editoriales están aquí presentes hoy en Filmo? Hoy día trajimos, además viene presencial, es súper interesante. Estamos con Nietzsche, estamos con Río Nuevo y ahora prontemente estamos con Lautaro que está lanzando algún conversatorio. Así que te invito a que vayas a verlo allá. Pues nada, muchísimas gracias por el tiempo que nos habéis dedicado y bueno, que tengáis muy buena feria. Muchas gracias, gracias a ti. Gracias, Lorenzo.